Es un dolor que te da en plan puñalada y te quedas como unos segundos que te corta la respiración. Como si te estuviesen agarrando de ahí, estrujando toda la zona del útero, de los ovarios y te estuviesen retorciendo. Cuando a mí me dijeron, ¿tienes endometriosis? ¿Qué es eso? Cuando vi en un informe médico acumulo endometriósico, entré interrogante y pensé, a ver, ¿esto qué es? El tejido que recubre el útero, que se llama endometrio, normalmente cuando tenemos la menstruación, las mujeres, este tejido con la regla se va. Entonces la endometriosis en teoría es este tejido que se enquista. Con cada regla, en vez de expulsarlo todo, hay tejido y sangre más que se acumula en diferentes zonas del cuerpo. La zona del útero, ovarios, recto y tal, porque es la que está más cerca a donde se genera la menstruación, pero que en ocasiones también se acumula en estómago, cerebro, en casos muy heavy. Mis reglas eran regulares, cada mes y duraban 3-4 días, no eran abundantes tampoco, pero sí que el tema del dolor era un dolor muy, muy profundo. Es un dolor como unos pinchazos súper fuertes en la zona de ovarios, en mi caso también en la zona rectal, como si te estuviesen agarrando de ahí, estrujando y te estuviesen retorciendo. Yo recuerdo de pequeña de tener que estirarme en el suelo con la barriga, en el suelo frío para poder calmarme. Me dolía, arrabiar, no se me pasaba con nada y era un dolor malísimo. O sea, espantoso. Realmente yo estoy teniendo estos problemas desde que tengo unos 16 años, hasta que me la diagnosticaron. Entonces este dolor yo lo tengo muy familiarizado ya. Desde que me vino la regla cuando tenía 12 años lo pasaba fatal, tenía que irme del colegio primero, luego del instituto, cuando estudiaba en la uni dos o tres días siempre tenía que faltar. Sí que es verdad que cuando empecé a trabajar, aunque me dolía, no podía faltar cada mes porque en el trabajo no te permiten. O sea, si te encuentras mal porque te duele la regla, pues es que te tienes que aguantar. Porque te levantas ya por la mañana y ya notas el... y dices, hoy no, por favor. Te desayunas, te tomas tu pastillita y te vas a trabajar. Voy, hago lo que puedo, como puedo, si tengo que pedir ayuda la pido. Pero yo, aunque me esté muriendo de dolor, nunca ha faltado el trabajo. Hay días en los que me hubiera gustado muchísimo quedarme en casa porque te cuesta caminar. Lo que pasa es que yo soy una cabezota y no falto al trabajo, pero... Si al menos un día, sobre todo el día que tienes el dolor tan intenso, si tú tienes un diagnóstico o un justificante médico, pues creo que tendría que estar contemplado. Yo, de hecho, he ido varias veces de urgencias pensando que eran apendicitis y no era... eras por el tema de la regla. Y encima la gente te está machacando, como que no te quejes, qué pesada es la regla, pues yo la tengo y a mí no me duele. Y entonces, ostras, pues te sientes juzgada y aparte al dolor que sientes le añades una carga emocional que es muy fuerte. Entonces, si el resto de la sociedad empatizara un poco y no te juzgase, yo creo que nos sentiríamos mejor, ¿no? Porque no tendrías esa carga añadida de, encima, sentirte culpable porque te duele. El tema de pareja también es muy difícil porque vives muy limitada. Entre que tú te encuentras mal, entre que el ánimo te baja, entre que te duele. La otra persona tiene que estar muy al corriente y, sobre todo, que tenga paciencia y comprensión. Mi pareja y yo entramos en la suela social para hacer tratamiento de inseminación artificial. Me hicieron una ecografía previa donde ponía que había un acúmulo endometriósico como en interrogante. Después de cuatro inseminaciones no conseguí quedarme embarazada ninguna vez. Me fui a una clínica privada donde el ginecólogo sí que de entrada me dijo que tenía endometriosis, pero bueno, que no era relativamente importante a la hora de conseguir un embarazo. Así que después de tres inseminaciones por la privada y no habiendo conseguido tampoco quedarme embarazada, entonces decidí visitarme con algún especialista que me pudiese dar alguna solución al por qué no me quedaba embarazada. Y ahí fue donde vi con un doctor que con una ecografía bastante exhaustiva y una resonancia magnética, claramente me diagnosticó una endometriosis profunda con bastante afectación en zona de ovarios y en zona rectal. Y me dijo que, claro, que todo esto afectaba a que me pudiese quedar embarazada y también a la calidad de mis óvulos. O sea, que sí que en realidad la endometriosis me estaba afectando a la fertilidad. La endometriosis me la diagnosticaron a los 20 años casualmente porque intenté hacer una donación de óvulos y en las pruebas previas a la donación me dijeron que me vieron unos quistecitos. Entonces ya fui al médico y de esta manera me la diagnosticaron. Me operaron una vez, me quitaron quistes de los dos ovarios y ahora lo que tengo, no sé si llega a ser endometriosis o cómo se llama porque me lo han dicho hace poco, pero tengo las trompas obstruidas, dilatadas y llenas de líquido y sangre que todavía muy bien no saben si me tendrán que operar para estiparlas o no. Cuando me enteré que pensé que no iba a poder ser madre nunca más, ese fue el momento que más me marcó. Madre puedo ser, aunque desde ya no puedo ser por embarazo natural. Me tendrían que hacer una fecundación in vitro porque como mis trompas ya no funcionan. En mi caso cuando fui a la consulta con el ginecólogo que me diagnosticó la endometriosis, como yo le expliqué mi plan, mi idea era querer ser madre ya, pues me dijo que la mejor opción era hacer la operación y una vez que toda la zona estuviese limpia y sin endometriosis, lo que planificamos fue hacer una fecundación in vitro. En este caso nosotras hicimos el método ropa porque como la calidad de mis óvulos también se veía un poco afectada por el hecho de haber tenido endometriosis, bueno, pues para no exponerme a la hormonación que podía afectarme también para aumentar la endometriosis, pues en este caso fue mi pareja quien se hormonó y quien me dio sus óvulos. El hecho de que ahora esté embarazada me permite el hacer un parón en el dolor de la endometriosis que sé que en algún momento va a llegar a su fin y volveré a lo que había estado sintiendo 20 años atrás, ¿no? Hace seis meses no conocía a nadie que tenía endometriosis, era yo sola, yo sola. Y lloras y te preguntas por qué hasta que al final lo asumes, pero es muy difícil. Personalmente pues lo llevo como una montaña rusa, hay días que estoy arriba y hay días que estoy abajo. Cuando me encuentro bien soy una persona alegre, positiva y todo eso. Lo que sí que es cierto es que hay momentos que dices, en serio tengo que vivir toda la vida con esto. ¿Y por qué a mí? No puedo ser una persona normal, pero lo intento llevar de la mejor manera que puedo porque al fin y al cabo hay que asumir que esta es una enfermedad que no se va hasta que te viene la menopausia. Tengo 24 años, me espera toda la carrera de la vida por delante y si no me lo tomo de la mejor manera positiva que sé o que puedo hacerlo, ¿qué voy a hacer si no? Si te duele mucho, tanto que te impide hacer tu vida diaria con normalidad, tienes que ir a un médico, insistir y que tienes solución para que no lo pases tan mal. Gracias. Gracias. Gracias.